Se ha hecho una modificatoria a seis artículos del Código Penal relativas a los delitos contra la administración pública. Primero, que es una modificatoria cuyo origen es el Poder Judicial. La propuesta normativa, por si acaso, para evitar suspicacias, no es del Poder Ejecutivo. Es una propuesta del Poder Judicial recibida por el Congreso, trabajada por el Congreso, y luego remitida al Poder Ejecutivo. ¿Correcto? En primer lugar. En segundo lugar, como se ha verificado ya también, ustedes lo pueden mirar en el portal del Congreso, es un proyecto de ley aprobado unánimemente. O sea, no hubo un solo congresista que votara en contra. No he revisado el detalle de los votantes, pero imagino que están los de todas las bancadas. En tercer lugar, como el propio Poder Judicial lo precisa al momento de formular la propuesta, su objetivo era aumentar las penas. Y ustedes pueden verificar que en todos los casos se han aumentado las penas. ¿Ok? Luego, la propuesta tiene como objeto también tener una redacción más técnica a propósito de ese tema y la inhabilitación. Porque es bueno opinar de lo que se sabe. Yo soy abogada y opino como abogada. Muy bien. Se dice ya no va a haber inhabilitación. Eso no es así. Eso no es verdad. La inhabilitación se mantiene porque está en el artículo 426, que es un artículo que pertenece al título de los delitos contra la administración pública. ¿Ok? Lo que pasa es que en el artículo 401, en mención, anteriormente se señalaba que la inhabilitación se remitía al artículo 36. Y como ya no se remite al artículo 36, entonces, horror, ya no hay inhabilitación. Eso no es verdad. La inhabilitación está consignada en el artículo 426. ¿Quién dice que se disminuye? Por Dios. Eso está en el 426. Y por último, el hecho que no se siga manteniendo la referencia al 36, no significa que haya desaparecido, señores. El 36 es un artículo que pertenece a la parte de normas generales del Código Penal. Y las normas generales, aunque no se diga el artículo, se aplica. Hay un error mucho más grueso, ¿no? Se dice que esta norma habría sido hecha para beneficiar a los funcionarios públicos del gobierno aprista, por Dios santo. Eso es no saber la cosa más elemental en materia de derecho penal. Lo que ocurre en este caso es lo siguiente. La ley penal se aplica a la fecha de ocurrido los hechos. Es decir, si hoy día yo prometo un delito, se aplica la ley penal vigente a la fecha. La retroactividad enigna solamente existe por dos motivos. Primero, porque el delito haya desaparecido, es decir, la conducta ya no sea delictiva. Antes fue delito, ahora ya no, entonces me beneficio. Y en segundo lugar, si es que el delito tenía una pena más alta y ahora es más baja.